Para pimienta crema, para la mula candy, para René y la china les traemos chocolate. Para pimienta crema, para la mula candy, para René y la china les traemos chocolate. Para pimienta crema, para la mula candy, para René y la china les traemos chocolate. Calentico, calentico, calentico. Calentico, calentico. Calentico, calentico. Calentico, calentico, calentico. Calientico, calientico Yo chocolate, calientico Y como me gusta mi vida chocolate Ay calientico, calientico Como me gusta, calientico Calientico chocolate de mi vida como me gusta, como me gusta Calientico, calientico Mira mi negro Calientico